www.achiras.net.es, el portal de Girón. Una mañana en la que alrededor de mil personas inscritas en este campeonato la hemos estado esperando. Puesto que no somos un grupo pequeño que hacemos deporte cada fin de semana, sábado y domingo, tanto Ecuaboli como Fulbito. Indicar también a las señoras y señores que integran en ese día las autoridades que nos acompañan. Vuelvo y repito que no somos un grupo pequeño que hacemos deporte. Y a nombre de cada uno de los deportistas que integramos el Intercomunidades 2017, con una historia de 16 años ya, solicitar de la manera más encarecida en esta mañana de inauguración, las autoridades se dignen concedernos un espacio deportivo en donde nosotros podamos practicar Fulbito. Quiero agradecer a cada una de las personas que le acompañan, a cada uno de ustedes, niños, mujeres, hermanos, padres, puesto que este campeonato ha abarcado desde los niños más pequeños hasta las personas de la tercera edad, tanto varones como mujeres en las dos disciplinas. Este viernes que pasó, acabamos de firmar un convenio entre el municipio y el Ministerio de Deportes, que faculta, y allí vamos a buscar la manera legal para entrar en convenios con la Liga Deportiva de aquí de Girón, para buscar y crear espacios para que puedan practicar, y sea para todo el pueblo, un espacio de una cancha sintética. Y ya lo dije al inicio, pero me ratifico ahora por los temas legales que estuvieron pendientes. Ya tenemos el convenio para hacer eso y generar un espacio digno para jugar en seco, en lluvia, porque así tienen otros pueblos. Y por qué no este pueblo de Girón tan lindo que ustedes se merecen. Tenemos entre equipos masculinos y femeninos en la actualidad, 66 equipos inscritos con una cantidad de alrededor de mil jugadores, específicamente 950. ¿Qué modalidades van a competir? Vamos a competir en el fútbol y el cuavoli, 9 por ahora nos toca improvisar en una cancha en la Liga Cantonal. ¿Se ha hecho un ofrecimiento por parte del alcalde de una posible cancha de piso sintético? Esa, pues, en eso soñamos todos. En este año el eslogan es el juego contra la droga, contra el alcohol. Sí, tuvimos esa iniciativa tomando en cuenta de que ese campeonato ha hecho o nos manejamos de que no se puede consumir alcohol porque tenemos sanciones para nuestros jugadores. Eso hacemos prácticamente enfocados en dar un buen ejemplo a los niños, a los jóvenes, fomentar el deporte sin alcohol, sin violencia.